Uno de los retos más importantes que enfrentan los diputados es actualizar la legislación actual. Un ejemplo de esto es una iniciativa ciudadana que acogió Frente Amplio en Asamblea. En el mismo Código Penal existen artículos que no solo están desfasados con el tiempo, sino que promueven el machismo y el patriarcado, obviamente viéndose más perjudicadas las mujeres. Es por eso que acogimos esta iniciativa de un estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Cris Natalia Mora Ramírez, que pretende la derrocatoria de cuatro artículos del Código Penal y sus reformas. Y es que mediante un proyecto de ley, los diputados pretenden eliminar cuatro artículos del Código Penal, que da penas menores a quien prive de libertad a una mujer y que además utiliza lenguaje como que se prive a alguna mujer con propósitos libidinosos o que se tenga el consentimiento de una niña o joven honesta mayor de 12 y menor de 15 años con fines libidinosos o incluso también que se utilice el privar de libertad a una mujer porque se tienen fines de matrimonio. Y sí, parece mentira, pero aunque usted no lo crea, esta es la realidad. Envía un mensaje peligroso, ¿verdad? Porque da a entender que entonces la sustracción de una mujer, si es con fines libidinosos o de matrimonio, pues tiene una pena mucho menor. Lo que coloca a la mujer, por eso son artículos absolutamente desfasados, coloca a la mujer en una situación en donde la privación de libertad, si hay de esos fines, fuera una privación de menor importancia, ¿verdad? La coloca en un segundo plano en cuanto a su libertad de autodeterminación. ¿Por qué? Porque son delitos que en ese entonces no consideraban la libertad de autodeterminación de la mujer. Esto sucede en medio de un contexto de aumento en la violencia contra las mujeres en el país, donde se contabilizan alrededor de 11 femicidios en Costa Rica solo este 2024. Entonces son artículos muy desfasados, que además vienen a promover una discriminación odiosa, una discriminación de género odiosa, que ya es un tema que nuestra legislación ha tratado de ir superando y que esto significa más bien un retroceso en temas de derechos de las mujeres. Entonces, por eso sí considero que es una de las pocas reformas en materia penal oportunas, porque no vienen a agregar nuevos artículos que muchas veces se hace de una forma muy ligera en materia penal y más bien vienen a duplicar sanciones que ya existen. Aquí lo que se está proponiendo es eliminar estos artículos que envían un mensaje peligroso de discriminación hacia la mujer. Actualmente, privar a una persona de su libertad tiene penas de entre 10 y 15 años, pero estos artículos se establecen meses a un máximo de cuatro años.